Recordemos que a raíz de este atentado armado registrado en contra de agentes motorizados de la Policía Militar del Orden Público en la Colonia Calpules de Comayaguela, donde lamentablemente perdió la vida de forma inmediata uno de los agentes de la Policía Militar, de inmediato se instruyó de parte de las autoridades de la DIPANCO redoblar todas las operaciones en el sector, prácticamente cerrar la zona con el objetivo de iniciar las operaciones de rastreo y búsqueda de captura de los individuos que estaban vinculados en este hecho criminal. Cuando ya llegaron los primeros equipos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, quienes estaban trabajando en coordinación con la Policía Nacional a través de la Unidad Metropolitana Nº 3 y la División de Seguridad y Transporte Urbano, se logró constatar que la acción ya había sido neutralizada, porque después del ataque armado se registró un enfrentamiento donde también tenemos que decir, lamentablemente pierde la vida un miembro de la pandilla 18. No obstante, se redoblaron las operaciones en todo el sector y producto de ello se logró desde la DIPANCO darle captura a dos miembros activos de la pandilla 18, entre ellos un cabecilla coordinador de estructuras criminales de dicha organización, quien era la voz autorizada para girar instrucciones sobre la comisión de homicidios, el cobro de extorsión y la venta de drogas en varias zonas de Comayagüela. Este individuo ha sido identificado por las autoridades como Luis Enrique Corrales Gómez, de 37 años de edad, quien es identificado en el mundo criminal con el alias de El Soviético. En compañía de él ha sido capturado Nexer Javier Pavón, de 24 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias de La Pera. Al momento de ser capturados, estos individuos han sido encontrados en posesión de un arma de fuego con su cargador y municiones. El arma, según explican los investigadores, podría estar relacionada a hechos violentos que se han suscitado en días anteriores en la capital y en este momento está siendo objeto de exhaustivas indagaciones con el objetivo de verificar si tuvo participación alguna sobre el atentado armado registrado en horas de la tarde-noche en el sector de Calpules, donde perdió la vida un agente de la Policía Militar del Orden Público. También han sido encontrados en posesión de varios paquetes y varios envoltorios que contienen en su interior hierba seca, supuesta marihuana y piedras de supuesta crack, las cuales distribuían en diferentes zonas de Comayagüela. Lo importante de todo esto es mencionar que gracias a la pronta acción efectuada por los agentes de la DIPANCO, se acuerpó toda la operatividad para neutralizar este hecho criminal registrado en horas de la tarde-noche en el sector de Calpules. Se logró darle captura a estos dos individuos, quienes son los responsables de venir generando un ambiente de terror y zozobra entre los pobladores, comerciantes y transportistas de las colonias El Pedregal, La Guasalona, Lomas del Cortijo, La Vega, Monterrey, La Popular, La Alemán, Calpules y por supuesto el sector de La Peña. ¡Gracias!